¿Qué tal amigos? Soy el Dr. Edmundo Velasco y en este corto video te quiero recomendar ampliamente el trabajo de la coach Gloria Cossier. Conozco personalmente su profesionalismo, su seriedad y su capacidad. Así que si estás buscando cómo hacer un proceso de cambio o cómo buscar un coach que te ayude a lograr tus metas y tus sueños, no dudes en buscar a Gloria Cossier. La recomiendo ampliamente por su profesionalismo y seriedad. Es una persona que tiene la experiencia para ayudarte a llevar tu vida al siguiente nivel. Muchas gracias.